Bienvenidos a la costeñísima TV. Esta es la noticia más destacada. La noticia más destacada. Estamos jodidos. Así resume el activista social Eberto Wu Amador la represión y opresión orteguista al pueblo de Nicaragua. Eberto Wu Amador resintió la falta de libertades individuales en el país. Wu denunció que en las propias instituciones del gobierno no se puede opinar contra el presidente Daniel Ortega, pues hacerlo es recibir el despido inmediato. Eberto Wu lamentó que no hay instituciones donde se pueda denunciar las barbaridades de los fanáticos de Daniel Ortega. Siempre aquel acoso y vigilancia que era sutil antes del 18 de abril del año pasado. Y dejémonos de cuentos. En tu centro de trabajo tenés vigilancia continua. No tenés derecho a opinar, que es un derecho que tenés como persona natural. No hablemos como persona jurídica, como persona natural. Un derecho que se te ha venido quitando paulatinamente con el correr del tiempo. Es decir, en las instituciones, si le trabajas a una institución y mencionas algo en contra del gobierno, inmediatamente sos pasado a un filtro. Estamos listos porque no podés trabajarle a una institución del Estado, sino tenés que perder. Lo que menos debemos o no debemos de hacer es quedarnos callados. Hombre, no hay una cárcel en este país que pueda tener a cinco millones y medio de habitantes. Eso no existe en este país. No hay una cárcel donde nos puedan meter a todos. Pero si no alzamos la voz, si solamente partimos de indiferencia, estaríamos cayendo en el error de permitir continuar a este gobierno en destruir nuestros derechos elementales básicos como seres humanos y por ende como colectivo. ¿Dónde se puede denunciar? Si vas al Estado, que es el principal opresor, no te va a resolver nunca. La Fiscalía menos, porque es parte del órgano represor del Estado al pueblo. La Policía es el instrumento por excelencia de represión del Estado. Los jueces están amañatados a órdenes que tienen directamente del gobierno. Entonces, ¿dónde? Estamos jodidos. Gracias por informarte con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!